No, no, no. ¿Cómo ve los precios? ¿Aumentaron mucho? Mirá, yo pasé de largo y no voy a comprar nada. Hay que comer poco. Buen día, señora. La molesto un segundito. Estaba al tanto de este apagón de consumo que se iba a realizar en el día de hoy para no comprar, para protestar contra el aumento de precios. Sí, pero... Igualmente tiene que comprar. Sí, forzosamente, pero es lo esencial, así que... ¿Estaba al tanto de este apagón de consumo que se realiza en el día de hoy a nivel nacional? No. Es para protestar por el aumento de precios. ¿Usted cómo ve los precios? Está todo degenerado, así que... ¿Y compra lo que puede? Lo que puede. ¿Indispensable? Lo indispensable, no. La verdad que peor no puede ser. No, no tenía ni idea. ¿A partir de qué hora? Todo el día de hoy. Ah, mi perdón. ¿Cómo ve el tema de los precios? Un desastre. Un desastre. Dice que tiene los artículos y vos le preguntás, y no, en Internet figura, acá dice que tienen otros códigos, o sea, mal. Que se calmen un poco los precios, porque se fueron a las nubes todas las cosas. ¿Usted cuando viene al supermercado, qué compra? Lo más necesario. Sí, lo necesario. Porque no se puede comprar. O sea, pagar un disparate que algunos están cobrando de más las cosas. Cobran al rumbo, me parece. ¿Estoy conforme? No, no, si está al tanto de que hoy se realiza como una medida de fuerza para tratar de no comprar en el día de hoy para protestar por los precios. No sabía, no sabía. No sabía. Sí, bueno, a la próxima. ¿Y qué le parecen los precios? Y los precios van subiendo, van subiendo arriba. ¡Qué miseria, Chico! ¡Qué miseria!